Got you in my sights Si no Vale Ok, McKay, esto si que me ha molado Muy buenas cracks Y sed bienvenidos a mi canal Estamos de nuevo en este Aliens Dark Destined Y aquí no sabe en que lado Ponerse de la mesa Nos habíamos quedado En una misión frenética La habíamos acabado Teníamos cositas nuevas Iremos al taller Tenemos 25 días para el bombardeo de planetas Si os acordáis 4 marines disponibles Vamos a ver como salimos de esta El antiácido Costo 10 Tenemos 59 Anula el daño que recibe la armadura De los ataques de explosión de ácido Lo estudiamos Desbloqueado Perfecto Entonces Vamos a las salas médicas Tenemos a los Buah tío 5 días Vale Vamos a esperar Call it Call it Listen, these news They're about to Save your breath, Sarge I heard Then I need you to be honest with me You reckon the Atago could take off Sargent, you know her She was made to last The bit of care and the right materials I can assure you that this beauty will fly again But surviving these missiles? Space? That's a whole different ballgame Can't just stay in low orbit like Pioneer Station? You really want to bet low orbit will remain safe once phase 2 hits? Hayes is right, Sargent If we want to escape this rock Our only option is a better shield And enough cryo tubes for everyone Alright So what do you need, specifically? A damn miracle But specifically A massive source of energy for the shield That only solves one of our problems though Our cryo sleep control panel was damaged during the crash And we lost the gas mixing chip Without it Hypersleep will be unstable At best You let me worry about that First things first The shield Let's have a word with that director of Rose Hayes In the meantime Corrigan Take care of the ship But do it fast You got it Sargent Thanks Vale Tenemos 319 ¿Tengo que ir a la cubierta de mando? Ah no Ah si Tengo que ir a la cubierta de mando Lo llevamos de revolver La ametralladora Hasta cohetes Ahora miraremos Es verdad Como repartimos las segundas armas Vale ¿Verdad? Building better worlds Huh Time to live up to your tagline Director Price Is there something on Lethe We could use to boost our shields Our chief engineer believes An external power source Could do the trick Farrah Spire might well have Forget Farrah's There's no power source like that here I have a better idea But first I need some guarantees Would my employees and I Be allowed aboard the Otago What would be safe Do you really think we have time for a deal A deal Is the very thing that separates us from these creatures Sergeant The one I'm offering is simple I need to get aboard the Otago In exchange I will recover your daughter Is she alive As director of the Weyland-Yutani operations on Lethe I have full access to the personal data transmitters Surgically implanted in the colonist Therefore I can confirm that your daughter is indeed very much alive Where is she? One of my associates, Theo Stern Is tracking her PDT as we speak Listen to me The clock is ticking, Sergeant I need your word You have it, Director Please, tell us where we can find enough energy for the shield What you're looking for can be found in an atmospheric processor The same technology that allows humans to breathe on this rock One of them, Sigma-12, is still running on standby thanks to its power core You see, Sergeant? We built better worlds All right Send a squad there I'll guide you Es que hace mucho que no juego, eh Todas las vacaciones sin jugar, eh A ver, tengo algunos aquí que van a subir de nivel, ¿no? A ver, ascender Nivel 9 Venganza, rápido y resistente Este tiene Gente de acero No se le repite ninguno Tiene este Igual Vale, vamos a hacer Vamos a hacer primero esto Hoy no creo que Bueno, igual empezamos alguna misión No lo sé El marino Vale, venganza 5% de retribución Uno de vida Todo el escuadrón se mueve más rápido Un punto más de vida Listo Siguiente Luego le meteremos otras cosas, eh Bravo Zulu Pero de momento Ojo de halcón Le da Golpe crítico y desmembramiento Lo cual está bien Rápido Duradero El tema de la herida Es que desmembramiento Va muy bien, eh Va muy bien Pero el tema de la herida El otro punto de vida El sargento Otro de desmembramiento Hostia, es que si todos tienen desmembramiento Ojito Y precisión Creo que le voy a meter precisión a este, eh Que meta más Meta más Aunque tenga más golpe crítico Es que Va Venga, golpe crítico Y desmembramiento Por último El médico Bravo Zulu Este sube a nivel 7, eh Sube a nivel 7 Uno de cargador Espíritu equipo Aumenta los puntos Hostia Aumentar los puntos Ah Que sube dos niveles Perfecto Saqueo 20% más Duradero Pues le voy a meter lo de la herida Ah Un punto de trauma por turno Este es muy bueno también Un punto de trauma Vale Nivel 8 Y ya está, ¿no? Ya no hay nadie más que suba Vale, entonces Ahora lo que tendría que hacer es Pero vamos a ir a cuando salga la misión ¿Vale? Para ver cuántos tengo en la unidad médica Cuántos no Sala de entrenamiento tengo a estos Tres días Vamos a dejarlos Homenajes Solo tengo un tío muerto Que lo eché No, no sé Vale, ok Pasamos al siguiente día Que si gasto ahora los médicos Investigar el puesto Reúne 50 Rescata un superviviente No tengo tiempo para esto Vale, tengo otro marine Cinco disponibles Un nuevo día Vamos a ver Dos días, dos días Podré recuperar algo aquí ¿A cuánto se recuperan? Voy a hacer esto Mira Voy a meterle a este ¿Vale? Voy a meterle a este ¿Vale? Y me quedan tres Médicos ¿Vale? Niguiente día Madre mía La atención médica pasiva Está deshabilitada por un día No, no Gasto 50 materiales Puedo dejar la unidad médica Ahora Y aquí ya despliego Vale, sala médica Vale Estos dos Ah, tengo cinco otra vez ¿Cómo se han recuperado? Podría haberlo hecho Entonces Se me queda uno fuera El médico Bueno Bueno, me llevo otro artillero Mira Curo a esta Curo al médico Curo a la Frankie Y el artillero Que la verdad es que el artillero Lo dejo ahí dos días No gasto esto Todo sí Lo gasto Vale Entonces Barracas Vamos a ver Me voy a tener que llevar Otro artillero Nivel 3 Vale, están para subir nivel Venga, vamos a ver Subir nivel No, vamos a ver Vamos a por nivel Tengo estos Vale Y después tendría un artillero McDonald Nivel 3 Porque tengo aquí nivel 4 No sé cómo ha ordenado esto Vale Ahí todos los niveles 2 Vale Pues Web Es nivel 4 Está en entrenamiento intensivo Vamos a sacarla del entrenamiento intensivo A Web Estas han subido Web ¿Qué le falta? Tienen 3 días Tiene Vamos a sacar a Web El hola marina Tiene el doble punto de experiencia Por día Pero no se puede curar O enviar a misiones Hasta que se detenga El entrenamiento intensivo Después de este entrenamiento El hola marina Se agota Tendría que haberla sacado La misión anterior Me cago en todo Entonces no puedo Tengo a todos Tengo a todos entrenando Vamos a sacar a Web Sacamos a Web Tendría que haberla sacado antes Hostia que rabia Ah mira Está disponible Está disponible ¿Pero por qué? Debe tener algo De que no se agota Este o algo así El marine ya no sufre De efecto de cansancio Creo que es esto Creo que es esto Vale Por lo tanto Bueno Es nivel 4 Va con esto Ya está Vale Por lo tanto Vamos a subir Por nivel Por nivel A este le vamos a poner Venga La ranura disponible Mientras el marine Siga con vida Los puntos de mando Se regeneran 10 veces más rápido Aumentan la valentía En 5 Pero está bien Vamos a meterle este Que la valentía Ya habéis visto Como va Vale Este está herido Esta Gafas infrarrojas Vale No genera ruido Hombre Este está bien Vamos a meterle Esta Vale El médico El médico está a tope Vale Tenemos aquí Otro sargento Listo para ascender Venga Vamos a ascenderlos Creo que me voy a ir A la misión Antes de que suba Antes de que suba El nivel de peligrosidad Vale A ver Nivel 9 Nivel 8 Y web Ya me las están poniendo Vale Entonces vamos a hacer una cosa Francotiradora Es francotiradora Vale El sargento Lleva lanzallamas El médico Lleva la mina Y el artillero La recortada No El artillero Va a llegar La mina Y esta Va a llevar La escopeta ¿Por qué? Porque web Esta no lleva No puede llevar El arma inteligente ¿Ya? Ah vale Vale Ok Ahora sí Ahora sí De secundaria La de reglamento La de reglamento Aquí ninguno Se escapa Vale Pues francotirador No hay cojones Este también Con esto Esta escopeta Y esta mina Vale Vale Venga va Seleccionar inventario Vamos a ver Aquí nos vamos a llevar Esto 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 El gel antiácido La sheriff Aumenta forma pasiva la armadura Si tíos Esto no Y esto tampoco Vamos a dejar Vamos a ponerle todo esto Ya está Vale Esto vamos a hacer Dos 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 Venga Vamos a ver Vale Vale A ver si me acuerdo Cómo funciona esto Vale Vale Ok Eh Cómo era esto Vale La luz Vale Bueno me acuerdo Ah vale El doble Le pillamos esta Recupera Vamos a ver Cómo está el tema Este Tenemos que ir aquí Pues aquí vamos Vemos este Vale Podemos ir aquí O podemos ir Aquí Pero bueno Nos indica aquí Entraremos aquí Pues entraremos aquí Esta es Sara Randall Administrativa directora de WY Atmosféricos Procesor Sigma 12 Ferro Spire ¿Copias? ¿Quién? ¿Eso? Vamos a ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, no uno de esos sobrevivientes, no necesitamos uno en el Otago bien, pero personas valientes, que podríamos usar mantengan un cuidado marines, podrían haber claves por encima no nos vamos tan lejos sin SACCOM, lo mejor verlo primero teníamos una segunda entrada por aquí ¡Vamos, equipo! quieto, no nos vio un momento, que se nos ha pasado esto quieto, no nos vio es un buen lugar de trabajar, si no te preocupes ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! aquí hay uno, son guardianes, pues nos van a pillar si quiero pillar esta PDA me van a pillar, no hay más así que... la cosa es que se va esto a activar ya de buenas a primeras, ¡ah! lo mejor lo que puedo hacer es pegarle con un silenciador a ver, a ver si puedo hacer eso le pego un disparo certero con silenciador si no vale ok mackay, esto sí que me ha molado que pues no es mal que lo he pensado, tíos vale ahora veremos los dos vale, vamos a ver este y el anterior, ¿vale? mira, listo entonces, ahora tenemos que hacer lo mismo con aquel no sé dónde está, pero le tenemos que pegar igual venga quieto, no nos vio hostia, hay dos se despertará esto va por detrás vale, y está pensado para ir por detrás porque así en teoría, vale, si me vengo aquí no me debería ver en teoría, pues está, espaldas así que me ve pues prefiero prefiero darle por aquí prefiero darle por aquí prefiero darle por aquí tengo más espacio más tiempo me gu lo del silenciador Me ha gustado mucho Que no Vamos que esto En breve Ahí hay otro Vale Hay uno aquí O me lo parece Aquí Vale, aquí hay dos de estos No, no, no Sí, no Sí, hay otro aquí Hay un muerto Ah, vale Esto es otra puerta Vale Vale, por aquí no puedo pasar Debería destruir esto Vale, ok Vale, y aquí vamos aquí dentro Que es donde tenemos que ir Pero Creo que voy a liquidar antes el perímetro Esto es lo que se entraba por fuera Vale, se entra por aquí Vale Bueno, está bien Que lo tengamos ahí tan a mano Lo dejaremos ahí Tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad No hay prisa Bueno, sí hay prisa Pero Haremos como si no Ahí ¿Vale? Como si no Lo hubiera Ok, hemos dado toda la vuelta No hay nada No hay nada Vale Venga Venga Sí, sí A ver A ver qué pasa No hay nada No hay nada Bien, vamos a ver ¿Qué pasa Lo hay nada Bien Paz Me encontré Necesito Para el lobo Que el coche No hay lugar No hay nada De la coche Lo que sea De la coche De la coche Que tal Me cubro De la coche De la coche De la coche De la coche Yo también Entré Si Se met Si De la coche De la coche Y Y Gente Una Sector Hay que encontrar una forma de llegar al núcleo en el que algunos materiales armaría en un mapa del sector. Tres nuevos objetivos. A ver, tres nuevos objetivos. Entrar en la sala de seguridad. Pon a los supervivientes a salvo. Al igual sería primero hacer esto, ¿no? El hangar, la armería, aprovisionate de munición. Ve al mapa del sector. ¿Esta cuál es? El hangar. Y esta... Vamos a ponerlos aquí. Vale, este es el objetivo principal. Esto es pon a salvo a los supervivientes. ¿Y dónde está...? Vale, esto es pon a salvo a los supervivientes. O sea, aquí hay unos supervivientes, aquí hay otros. Y los otros no lo sabemos. Ah, sí. No, porque habrá un segundo nivel, ¿no? Sótano uno. Están por ahí, tíos. Seguro que están por ahí. Vale. Y este es el hangar, entonces. Deberíamos ir, quizá. Voy a ir a pillar. Bueno, no. Ah, no. Sí, sí, sí. Voy a ir a pillar esto. Vamos a venir aquí. Voy a ir a pillar. Hay varios. Es que te digo, ¿no? No. No quiero gastar munición tíos, o sea, ahora están en cacería, voy a ir rápido aquí. A ver, para que dejen de cazarnos, no pienso gastar munición, no os jodáis. Hostia, le cuesta, ¿eh? Últimamente le cuesta, ¿eh? Malarlos. Ya les ha subido el estrés, tío, es que me cago un poco. El estrés debería bajar cuando te subes aquí, tío. Voy a servir de zona de salvado, tío. Vamos a pillar esto, que los gastaré en quitarme el estrés. Hostia, tengo que gastar una de estas. Acceso gratificado. Tengo algo en el tráquer. Posición segura. ¿Qué hará esto? Venimos aquí. Uno que se vaya aquí y otro que se vaya aquí. Vamos. Y con esto nos vamos a ir aquí. Que no sé por dónde se va a entrar aquí, pero bueno. Eh... Redesplegar. Nos vamos aquí, hemos dicho. No, esto es el inicio. O sea, este es el objetivo principal. Vamos a venirnos aquí. A los secundarios primero. Y haremos el principal. Lo suyo, yo creo que es primero explorar. Yo creo que lo primero es explorar, ¿no? Muy cerca, ¿eh? Lo que sea. Vale. Ok. Vale, tenemos esto aquí. Aquí hay un bicho. Aquí está el hangar. A ver, aquí tenemos cerquita. Sala de mando. Armería. Y ayudar. Y el hangar. Vamos a ir por la... Por la munición, ¿no? Creo que es lo más sensato, ¿no? Sí, sí, sí. Tranquilidad. Hostia, salen de aquí, tío. No, 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 no. Vamos. No, si se van pegando con los de fuera, tío. Con el de fuera, ya me está bien. ¿Vale? Venga. Tenemos que ir al siguiente. No sé qué habrá aquí, así que vamos a descubrirlo. Vale. ¿Qué no puedo darle? Me encanta el silenciador Estoy viendo el silenciador Imprescindible ahora mismo No se como lo veis vosotros Yo lo estoy viendo imprescindible Ahora mismo el silenciador No hay nada por aquí Volvemos Mierda Mierda ¿Qué hay aquí? Está aquí Mierda signaturas Mierda 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 signaturas se encontró ¿Dónde? Vale, fuera Vale, este está muerto Como Pedro por su casa Ahí va el colegio Aquí hay una salida Estos los tenemos que sacar de aquí Venga, equipo Mierda signaturas se encontró Mierda signaturas se encontró Viene, ¿no? Este Viene, ¿no? Este Viene aquí Rápido Rápido, uno Uno que vaya aquí Tenemos que ir aquí A rescatar a esto Esto podría haberlo hecho Con un Con un grupito de Con un grupito De Inexpertos, digamos De novatos Venga, esto va a empezar Se va a poner feo, ¿vale? Mierda signaturas se encontró Rápido Ojo, mierda Esto se va a poner feo U.S.C.M. Stay right where you are A loto Please, don't shoot We won't if you tell me your name Robert, my name's Robert Wait, did he kill that guy? You a murderer, Robert? Murderer? No, I had to That creature had attacked him Are we doubting someone Who did the right thing, Harper? Maybe he's infected Maybe his friend wanted to do the right thing But got killed in the process What do you reckon, squad lead? What? No me jodas Tenemos que decidir Si matamos a un tío o no Robert está junto a un cadáver Cuando lo encontraron Le dijo al escuadrón Que fue una criatura Falta información Falta información El superviviente Robert Se ganó tu confianza Falta información No Si rescatar No ejecutar Pero Falta información O sea, tendría que haber ido a por información primero Vale, vamos a hacer No podemos matarlo sin O sea Si aplicamos Que es inocente Hasta que se demuestre lo contrario Tengo que hacer esto Me falta información Supongo que debería haber hecho algo Antes de venir a rescatarlo Pero claro, esto no lo sabía Vale, podemos liar mucho Pero es que no tengo información ¿Qué queréis que haga? No puedo hacer nada A ver, puedo traer al bicho este aquí Busca Busca A los supervivientes En las habitaciones Ubicación no definida Busca información Sobre los supervivientes Para verificar su honestidad Vale Y donde la busco La información ¿Dónde puedo buscar la información? Para verificar su honestidad Si me falta información En los cuadernos Los cuadernos que he ido cogiendo Personajes Cuadernos En estos podría encontrar Información A lo mejor me tengo que leer esto ¿No? A ver Vamos a leerlo así un poco A ver si es esto No importa lo que diga el jefe hard Hay algo vivo En los niveles inferiores He escrito infinidad Estoy ignorándolo Bueno, esperemos que hayamos rescatado El bueno No importa cuánto tiempo Pase trabajando aquí Los procededores van Conforme a lo solicitado En el hangar Si me pone falta información Y lo hace automáticamente Es que aquí no está O sea Pero donde leches está La información esa Y en el sótano Tampoco está Ya tú Que dilema Es cuando no está En el área de búsqueda Tengo que buscar por aquí Información Pero he ido a todos estos sitios Y no O sea El área de búsqueda Es también Aquí Vamos a venirnos aquí Vamos a venirnos aquí Vamos a venirnos por aquí A ver dónde va ese No puedo hacer una cosa Pa, 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 pa Lo matas ¿No? Bien Pa, 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 pa Lo matas Así me gusta Es que vamos a hacerlo Que vayan haciendo ruta Tío Ahora lo vamos a traer De nuevo aquí A ver Vamos a buscar información Que no me fío un pelo Vale ¿Llegas? Es increíble Vale tío me encanta Lo siento Me pone mucho La francotiradora A ver dónde está Vamos a ir por aquí Me ha dicho Me ha dicho Me ha dicho esto Tío Me ha dicho algo Vamos a ir a enfrente Afuera, ¿no? Vale, tranquila Aquí no hay nada tampoco Vale Pero hay una pared Pa' petar Pero eso es Eso es llamarlos Tú Vale, hay uno moviéndose No hay varios moviéndose Aquí yo creo que La escopeta Sería lo suyo ¿Dónde está la escopeta? Vale, ok Van a venir Vienen por detrás Vale Tenemos que mirar Que hay aquí Obviamente Que va a ser Una gran mierda Claro Está claro Aquí no podemos entrar Pues Lo que vamos a hacer Esto va a estar Muy jodido Y meteremos Fueguecito Aquí ¿Qué pasa con este? ¿Por qué hay? ¿Qué le pasa a este? Ah, vale Que ha llegado Que ha llegado Que ha llegado Ok Vamos Mientras tanto Uno tiene que venir aquí A destruir los muros Tenemos que esperar Vamos Vamos a traer a este Otra vez aquí Madre mía O sea Estamos aquí Parapetados A saco Me gusta Este es aquí A ver Uno aquí Por favor Uf Este va a tener Información Mensaje de la terminal Alias Drake A ver Vamos a ver este En concreto ¿Cómo estás Monro? ¿Recuerdas que dijeron Sobre convertirse En uno de ellos? Pensé que quizá Les impresionaría Que recolectáramos Un par de cosas Como un botín Del fin del mundo ¿Entiendes? Si parecemos importantes Quizá ¿Quién sabe? Vale la pena Vale Elias Drake Este Este que no lo hemos visto Este que no lo hemos visto Se revolvió nuestro problema De la red de recolección Esto habría que conseguir Un nuevo dirigente oficial De seguridad Elias Drake Sé que recibe Varias advertencias Oficiales En el pasado Pero quizá Este se merece Un reconocimiento Quiero atento A su respuesta Elias Drake ¿Y a quien llevo Cómo se llamaba? Vale Pillamos esto Pillamos esto Ojo que viene uno Vale Mejor Tenerlos a tiro Vamos a venirnos aquí Vale Pillarlas Yo creo que con eso Hemos pillado Pues que información Vale Podría salir por aquí Irme al hangar Pero ya Se sale de la información Mira Mira todo esto Lo que tenemos aquí Para Buscar información Esto ya lo he buscado Aquí no me he metido Tendría que venir aquí Y todo esto Vale Venga Ok Vamos Tope Aquí ya no me he dejado nada ¿No? Vamos para arriba Tengo algo Tengo algo No me va a gustar nada Obviamente Vale Tenemos aquí una de estas Que me va a venir de lujo ¿Crees que hacen carne de carne aquí? Salva Robert Sotano 2 Salva Robert Sotano 2 Vale A ver si este dice algo A ver si este dice algo Pues impresionante Desempeño como ingeniero jefe De reconocimiento Para una comida gratis Vale Perfecto Vale Pero esto es otra misión ¿Vale? Esto es otra misión Se está poniendo Complicable con esto ¿No? Igual aquí podemos grabar Vamos a cerrar esto Nada Me cago en su Vale Tío He descansado antes Jodas Me rompen la puerta Mensaje Venga Mensaje a la terminal Cariños Espero que estés bien Al parecer son súper peligrosos Ya tenemos varios infectados Mark y Helen Entre otros No quiero decirlo Pero es un brote epidémico Y se está propagando Mark y Helen No te llamarás Mark ¿No? Ingeniero ¿Cómo se llama el ingeniero este? Cago en su padre Se llama Ayuda mecánica Los marines recuperan Ingenio Un cargador Venga Descansa Lo vamos a dejar aquí Cracks Porque esto graba partida Y es el momento adecuado Para dejarlo Un like Si os ha gustado el capítulo de hoy Podéis suscribiros Si queréis ayudarme Así como seguirme En Twitter Y nos vemos en el siguiente capítulo De este Aliens Dark Destin Vale He recuperado bien Todo el estrés Lo cual Guay Y seguimos por aquí Mira, mira, mira Este no se pondrá a rascar esta puerta Porque si ¿No? Estas que están cerradas aquí Ah vale Pero están cerradas Cerradas de verdad Lo tengo aquí ¿Puedo romper una puerta? No Si no hay sospecha No la peta A la puerta Y esto ¿Por dónde leches Se entrará Aquí? ¿Dónde se podrá entrar aquí? ¿Se tendrá que desbloquear De alguna manera? Aquí podemos salir por aquí Vamos a llamar Al de este aquí Aunque Bueno He guardado partida O sea que esto No me sirve de nada Tengo que acabar De entrar aquí también No sé quién ha muerto Pero si alguien Que estaba ¿Lo matas? Perfecto Vale Nos quedará esta casita ¿Vale? A ver si me acuerdo Y podemos Y podemos verla ¿Vale? Pues nada Ups Nos quedamos Aquí por hoy Lo he dicho Dar las gracias Como siempre Y hasta la próxima Vale No sé si hemos rescatado Al Espero que hayamos rescatado Al De la peli Move on Move on